Mis amores, aquí les traigo este videito de un locrio de pasas que les voy a hacer. Aquí me sobró esta taza de arroz ayer, yo la tengo aquí ya. Para no tirarla voy a hacer un locrio de pasas. Tengo aquí una sardinita pequeña, un poquito de puerro pequeño y cilantro, un ajicito, un tomatico, un chin de zanahoria, y aquí tengo mi poquito de pasas, para hacer mi locrio de pasas. Ya yo aquí tengo el caldero, déjame agregar mi taza de arroz al caldero. Digo yo una taza, un poquito más de la taza, tú puedes hacer el de tu preferencia. Vamos a agregarle la pasta, le agregamos, la removemos la pasta, para hacer nuestro locrio de pasta. Le agregamos un poquito de zanahoria, que también ya la teníamos picadita, pequeña. Lo removemos. Ya mi arroz estaba precocido, que fue que me sobró de ayer. Le agregamos la saldinita desmenuzada. La removemos. Seguimos removiendo nuestro locrio de pasta. Le agregamos el cilantro, ya picado y cebollín. Seguimos removiendo. Voy a agregarle el otro chin de puerro. Seguimos removiendo, hasta que se mezclen los ingredientes. Mira lo delicioso que va quedando. Ese locrio de pasta. Mira que delicia de locrio. Le agregamos el tomatico pequeño. Le seguimos agregando el ajicito, para dar sabor. Lo removemos de nuevo. Miren lo delicioso que está quedando mi locrio de pasta. Si ustedes ven que la pasta es poca, le pueden agregar otro poquito más. Mira que delicia de pasta. Ya yo tenía mi zanahoria un poquito cocido. Aquí le estoy agregando un chin de ajo en polvo, para dar sabor. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita, y darle me gusta al video, y suscríbete al canal, y activa la campanita. Seguimos removiendo nuestro locrio de pasta. Mira que delicia va quedando nuestro locrio de pasta. Mira lo delicioso que está quedando. Aquí yo tengo mi habichuela ya guisada, para acompañar nuestro locrio de pasta. Miren que rica está esa habichuela. Seguimos removiendo nuestro locrio de pasta, y ya está listo para servir. Acuérdense que ya yo tenía todos los ingredientes cocinados. Vamos a servir aquí. Mira que delicia de locrio. Mira que delicia. Ahora le agregamos una estillita de aguacate, para servir nuestro locrio de pasta. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesite, y darle me gusta al video, y suscríbete al canal. Mira que delicia. Mira que belleza de locrio. Míralo como está. Delicioso, muy nutritivo, cargado de vitaminas, nutrientes y minerales. Comparte el video, y darle me gusta, y listo para probar. Vamos a probar. Mi locrio de pasta. Que rico está mi locrio de pasta. Comparte el video, y darle me gusta al video, y Dios me lo bendiga a todos.